Si queremos hablar de hongos comestibles, consultamos al señor Fabio Valés de Hongos Fungi de Córdoba, a quien le preguntamos cómo está Villa General Belgrano. Un espectáculo y esperando ahora para el fin de semana que vamos a tener muchísima, muchísima gente. Siempre, bueno, Villa General Belgrano espera a todo el país, ¿no? ¿Cómo fue este verano? Muy bueno, una muy buena temporada, sí. Pero sigue la temporada, hasta Semana Santa esto es parejito, digamos. ¿Y después empiezan vacaciones de invierno ya, pocos días? Sí, después pegado. Bueno, a ver, Villa General Belgrano está siempre, todo el año, todo el año tiene gente. Sí, es lindo ir a Villa General Belgrano en cualquier época del año. ¿Cómo anda la recolección de hongos? Porque vos te dedicás a la producción de hongos. No, recolección, no producción. ¿Cómo, pero los producís porque los envasás? Sí, después hacemos todo el proceso de secado, deshidratado y controles. Bien, bien, la verdad que tuvimos ahora la época del hongo del Boletus de Coco, que es de las sierras de Córdoba. Terminamos justo la semana pasada, o sea que tuvimos hongos hasta la semana pasada. Así que tuvimos una buena temporada de recolección. ¿Cómo anda la exportación? ¿Hay un hongo particular ahí que se exporta a Europa, que es muy interesante, muy apetecible? Sí, vos sabés que la morilla, pero la época de morilla es octubre y noviembre. ¿Cómo estuvo en octubre y noviembre? Estuvo buena y ya en diciembre ya exportamos a Suiza, como todos los años, exportamos el 50%. Siempre de lo que recolectamos, el 50% lo mandamos a Europa y el otro 50% para el mercado interno. ¿Qué novedades tenés para este año? Aquellos que no te conocen de Villa General Belgrano, ¿qué le podemos hablar de esta pasión por los hongos? Bueno, los últimos productos que tuvimos, que sacamos, son los quesos saborizados con aceite de trufa negra. Que ahora lo vas a probar. Excelente, buenísimo. Ahora lo vas a probar en un ratito. Es un producto que desarrollamos, te diría casi a nivel internacional, no se conoce. Sí, hay gente que en Europa los hace como una crema. Nosotros directamente trocitos de queso, de calchín, de Córdoba también. Un maestro quesero nos hizo un queso especial que, bueno, los preparamos en aceite de trufa. ¿Cómo es el aceite de trufa? Porque la trufa es difícil y cara conseguir en Argentina y en el mundo. Sí, nosotros usamos una base italiana de todas maneras, de un extracto que traemos de Italia, porque lamentablemente, bueno, en Argentina no hay. Y en base a eso, con unas técnicas que aprendí en Italia, bueno, hacemos los aceites. Lo que ahora hemos sumado es el queso en aceite, que se hace con otras proporciones para que pueda tener un buen sabor el queso. Digamos, la mezcla del queso con el aceite le da un toque muy especial a este producto. Lo dijiste, sumar y me quedé pensando, ¿habrá ampliado la planta de secado o paró? No, no, todavía tenemos capacidad. Digamos, las capacidades tanto de la Patagonia como la de Villa General Belgrano todavía nos permite, digamos, cubrir las necesidades. Para aquellos que no te conocen y que no van a Villa General Belgrano, ¿dónde comercializan aparte los productos o dónde los pueden conseguir? Tienen dos alternativas, bueno, en Villa General Belgrano, en nuestro local, y si no, a nivel nacional, a través de nuestra página hongosifungi.com.ar. Ahí entran a nuestra página y nos hacen, nos piden directamente, tanto mayorista como, digamos... A los particulares que quieran probar los hongos o quieran hacer alguna comida especial. Lo importante de todo esto, que pueden verlo por internet, ven todos los productos que tenés vos y pueden adquirirlos desde ahí, que ustedes lo mandan directamente. Sí, y te voy a hacer una aclaración, nosotros somos los únicos que tenemos habilitados, estamos habilitados para trabajar hongos de bosque. Tenemos todos nuestros productos, están habilitados a nivel nacional y obviamente a nivel internacional porque los exportamos. Y un consejo que nosotros damos siempre es, si no conocen, no junten hongos. Porque puede ser muy peligroso. Exactamente. Hay gente que por ahí no logra entender que juntar hongos de bosques es realmente peligroso. Entonces, lo que aconsejamos es que el que sepa, junten, el que no sepa, no junten y que los que compran hongos, que traten de ver que estén habilitados para poder consumirlos. Una especialidad que adquiriste en Italia cuando estabas trabajando, te gustó el tema y te viniste a la Argentina con esto muchos años. ¿Cuántos años con hongos? En Argentina, nueve años y tres años aprendiendo todas las técnicas desde recolección a esta elaboración en Italia. Desde Villa, General Belgrano, para el mundo, no sé qué te queda en el tintero para decirle a los consumidores y a aquellos que les interese este tema de hongos. Y que sepan que los hongos de bosque en realidad tienen una calidad muy superior al hongo de cultivo. A ver, son dos cosas diferentes. Los sabores que tienen los hongos de bosque no los tienen los hongos de cultivo. Pero bueno, por sobre todo agradecerte a vos este momento y bueno, nos estaremos viendo en... En alguna de las exposiciones que recorremos. En alguno de los lugares, sí. Ha sido un placer volver a encontrarme con vos. El viernes 15 de marzo se realiza en Puerto Lavalle, provincia de Corrientes, la apertura oficial de la cosecha de arroz correntina 2019. En el marco de una jornada internacional con la visita de productores de Brasil, Paraguay y Uruguay y también productores de distintas provincias argentinas. Así que 15 de marzo en Puerto Lavalle, provincia de Corrientes. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a volver a encontrar la semana próxima con más emprendimientos. ¿Por dónde? Por aquí, por Canal Rural Satellital, el primer canal de la tierra en este programa que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor. Hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad. ¡Gracias!